¿Cómo recuperar mi cuenta de Instacart? Recuperar tu cuenta de Instacart puede ser un proceso sencillo. Aquí te guiaré paso a paso. Accede a la página de recuperación de contraseña. Abre tu navegador de Internet y ve a la página oficial de Instacart. Busca la opción de Olvidé mi contraseña o Restablecer contraseña. Generalmente, se encuentra en la pantalla de inicio de sesión. Ingresa tu correo electrónico asociado a la cuenta. En el campo indicado, escribe la dirección de correo electrónico que utilizaste al crear tu cuenta de Instacart. Asegúrate de escribir la dirección correctamente para evitar problemas. Sigue las instrucciones. Instacart te enviará un correo electrónico con un enlace para restablecer tu contraseña. Revisa tu bandeja de entrada, incluyendo la carpeta de spam, para encontrar este correo. Haz clic en el enlace. Abre el correo electrónico de Instacart y haz clic en el enlace que te proporciona. Este enlace te llevará a una página donde podrás crear una nueva contraseña. Crea una nueva contraseña. Elige una contraseña segura y fácil de recordar. Asegúrate de que la nueva contraseña cumpla con los requisitos de seguridad establecidos por Instacart. Confirma la nueva contraseña escribiendo nuevamente en el campo correspondiente. Guarda los cambios. Una vez que hayas ingresado y confirmado tu nueva contraseña, haz clic en el botón para guardar los cambios.